Y vamos a ver imágenes de los sucesivos combates en la franja de Gaza. Aquí estamos observando el accionar de las fuerzas israelíes, las fuerzas de defensa de Israel, que posan el blanco sobre lo que entienden son terroristas intentando escapar y así entonces disparan y bombardean. En el punto exacto se puede apreciar con mucha precisión en esta imagen.